Mi nombre es Benítez Federico Emanuel, pertenezco a un curso de chapa y pintura profesional del automotor. Y elegí el taller por una afinidad que tengo con las cosas de los automóviles, de las reparaciones, son cosas que a la gente que se dedica a esto nos entusiasma. Este taller ayuda a las personas que quieren aprender y tener un proyecto para su vida, para su futuro, y ayuda bastante. Cuando yo vine tenía miedo, pero después me di cuenta que todos comparten las mismas expectativas, los mismos proyectos y que están acá para enseñarnos a nosotros.